La verdad que uno como intendente siente una alegría, una felicidad, como vos decís, ¿no? Ver toda una comunidad católica reunida, en este caso el día del festejo de la Virgen, ¿no? Y hoy, sumado a que también festejamos los 50 años de la parroquia, y viene un dato menor, ¿no? Mire, fíjate, qué bárbaro, esta hermosa parroquia que está enclavada en el centro de la ciudad de Rolito, bueno, hoy pudimos también festejar estos 50 años en esta ciudad de María, que seguramente se lo ganó allá por el año 2000, pura y exclusivamente por la vocación de la gente, la comunidad con la Virgen, ¿no? Y claro, y nos acompaña Valdomero Carlos, que es también el obispo jubilado, como dice él, hoy también en esta celebración, así que la verdad que estamos contentos y muy felices, ¿no? Nosotros trabajamos muy cerquita con la comunidad de la iglesia, ¿no? Con el padre Gabriel, con el padre Marcelo, la verdad que hacemos una excelente relación, porque sabemos que esto le sirve y le gusta a la comunidad, así que bueno, se van logrando cosas buenas, por supuesto que las ideas buenas son de ellas, nosotros acompañamos, pero la verdad que trabajando juntos es más fácil, ¿no? Yo quiero aprovechar para felicitar a los inspectores, a los escabos, a la policía, de la comisaría local, a tanta gente que ayudó, ¿no? Y bueno, tanto al padre Marcelo y al padre Gabriel agradecerles eternamente por todo lo que hacen, pero claro que en estos festejos de los 50 años y en el día de hoy sería injusto de mi parte, si no me acuerdo de una persona que tanto hizo por la comunidad de Arroyito, que es el padre Juan, que seguramente desde el cielo estará muy contento y muy feliz, viendo todas estas cosas, viendo estas cosas maravillosas que pasan en Arroyito y que claro que estará absolutamente contento con estas cosas, ¿no? ¡Puente ese aplauso! ¡Belleza el rosario! ¡Belleza como asciende, como la oración!